Vamos a una temática que se aplazó durante el fin de semana, era el control de detención y la formalización de la persona que está siendo investigada por presuntamente instalar bombas de ruido en los centros comerciales, generando la confusión, la alerta en las comunidades que estaban presentes en este tipo de comercios. Frente a esto, se amplió la detención hasta este día y bueno, se llevó a cabo, ahí vemos a los medios de comunicación, la jornada de formalización de esta persona, Celso Romanocho Jiménez Sangüesa, quedó en prisión preventiva sin un juzgado de garantía por la colocación y activación de artefactos explosivos en centros comerciales. Sin embargo, no se registraron personas dañadas ni tampoco material público o privado deteriorado, solamente el hecho de que se le imputa a esta persona es el hecho de causar confusión y alerta y preocupación, por supuesto, en estos centros comerciales. Todo esto en el contexto que aún no se conoce, por eso también de que durante estos meses de investigación se va a detallar cuáles son las razones de esta persona por lo que generó este hecho este pasado 10 de noviembre, que fue a partir de las 2 de la tarde comenzó esta situación. Bueno, ahí están entonces las informaciones y escuchemos las palabras del fiscal a cargo y la defensora pública. No, atendía a las características, como ustedes pudieron verificar, afortunadamente los elementos utilizados eran de bajo poder expansivo, por lo tanto, en concreto, la situación no puso mayormente, afortunadamente, a ninguna persona en riesgo de que porque la ley terrorista exige, digamos, que hayan afectados directamente. Acá simplemente fue la seguridad y la tranquilidad pública que provocó la evacuación de estos locales, pero en ningún momento se puso en riesgo ni la integridad ni de los locales ni de las personas en concreto, por lo tanto, no creemos que se configure esa conducta. Nos parece absolutamente desproporcionada, sin perjuicio, de que efectivamente esta acción que todos vimos por las cámaras, por la grabación de un sujeto que coloca estas bombas de ruido, y que fue lo que nosotros dijimos, ¿Causan alarma, conmoción? Sí, efectivamente, pero el daño a la propiedad privada, lesiones a particulares, en ningún caso se ve reflejada en base a la conducta que se desplegó. Ahí está entonces la información de que entregaban, por supuesto, las autoridades en torno al fiscal y a la defensora pública. Claro, hay antecedentes, factores que están colocando en perspectiva de la acción de esta persona, pero por los hechos quedó en prisión preventiva.